Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, ya nos acercamos al final, ha sido uno de los proyectos más grandes de este canal, el traer las curiosidades de todos los personajes de Mortal Kombat en tiempo récord. Ya estamos en la recta final con Sub-Zero, y solo nos queda el favorito de Ed Boon, Scorpion. Ese sería para el próximo video. Sinceramente, espero que hayan disfrutado esta serie tanto como a mí me gustó hacerla. Esta vez, 15 curiosidades de nuestro frío amigo, específicamente Kuai Liang, porque para Bihan ya hice el video de Noob Saibot. Aunque en este video sí es verdad que ahondo un poco más en la inspiración del personaje en general, desde su concepción por allá por los 90s hasta lo que es actualmente. Sin nada más que decir, empecemos. Gracias a Honey Game por ser el sponsor de este video. Honey Game es una aplicación que te da dinero solo por compartir un poco de tu conexión de internet sin la necesidad de que hagas nada más. Solamente instala la aplicación en tu dispositivo Android, Mac, iPhone, Linux o Windows y empieza a ganar dinero. Esta aplicación no violará tu privacidad ni colectará información delicada, por tanto es 100% segura. Honey Game usa tu internet para acumular información del precio de productos en páginas web, ya sea de pasajes de avión o incluso zapatos. Es la forma que tienen las páginas de ofrecerte las mejores ofertas de un producto que te gusta. Aun cuando no hayas descargado la aplicación, ya estás beneficiado de sus servicios. Ahora, no crean que se van a hacer ricos, pero seguro podrás cubrir tu suscripción a Netflix sin problemas o incluso uno que otro juego en Steam. Además, recientemente se unieron a la gente de Jump Task y gracias a ellos podrás ganar un 20% más de tu dinero si lo sacas en Jump's Tokens o un 50% más si eliges directamente generar esa moneda. Es casi como el staking pero sin hacer ningún tipo de inversión. Entonces, ¿qué estás esperando? Regístrate solo con darle el click al link abajo en la descripción y usa el código REVOLUTION y gánate 5 dólares directamente a tu cuenta de Honey Game. Ahora, volvamos con el video. Probablemente la rivalidad más famosa en el mundo de los videojuegos es la de Scorpion y Sub-Zero. Cuando el juego Mortal Kombat era apenas un proyecto, John Tobias estaba investigando sobre la mitología asiática y la historia de las artes marciales. Uno de los libros con los que se topó fue La Conexión Ninja China. En ese libro, el autor aseguraba contar la verdadera historia del Lin Kuei, un clan de asesinos y ladrones de China que inspiraría a los que luego serían los ninjas de Japón. A partir de ese concepto, se creó la premisa de la rivalidad. El clan de Scorpion, ubicado en Japón, había sido fundado por un Lin Kuei desertor, así que desde el principio fueron clanes enemistados. Por supuesto, la forma de separarlos visualmente fue con simplemente cambiar el color al modelo del ninja, azul y amarillo. Pero además de eso, la historia de venganza de Scorpion por el asesinato de su clan. Como ya muchos deben saber, hasta ahora hemos jugado con dos Sub-Zeros, el hermano mayor Bi Han y el hermano menor Kuai Liang. Según palabras de John Tobias, Bi Han era un conservador, él creía en las viejas formas de la magia. Por otra parte, su hermano menor creía en la ciencia. Kuai Liang estaba de acuerdo con modernizar al clan a pesar de la negativa de su hermano. Pero con el paso del tiempo, Kuai Liang retomaría el pensamiento de Bi Han. Su niñez no fue fácil. Cuando ambos eran muy pequeños, su madre los tomó y los escondió de su padre junto a su pequeña hermana. La madre de ambos Sub-Zero quería evitar que su padre los adoctrinara y metiera al clan Lin Kuei. Por supuesto, su padre los encontró y los tomó. Nunca se supo nada más de ella ni de su hermana. Quizás esa hermana es Frost, quién sabe. Algo que muchos se sorprenden de saber es que los Lin Kuei no son un clan ninja. Sí, es cierto. Incluso en la biografía de Sub-Zero para Mortal Kombat 1 está la palabra ninja. Pero John Tobias explica que fue incluida para que los jugadores se pudieran relacionar con él. Dado que nadie sabía que era un guerrero Lin Kuei. Estos dos clanes son básicamente lo mismo, solo que de culturas diferentes. En palabras de John Tobias, lo que le molesta a Sub-Zero es la flojera de los occidentales en el uso sin cuidado de la palabra ninja. La diferencia más notoria entre ambos clanes era que los Lin Kuei habían incorporado la magia y hechicería y luego la ciencia y tecnología con todo eso de la iniciativa Ciber. Los Shirai Ryu se mantuvieron firmes con sus orígenes con el paso de los siglos. Ellos no tenían magia, solo miembros que estaban obligados a alcanzar su pico de desempeño físico para poder competir con los Lin Kuei. Pero con el paso del tiempo, tanta innovación irónicamente llevó al colapso del clan. Así que, para finalizar, los dos clanes son casi lo mismo, pero con nombres distintos. Hasta ahora, tres personajes han tenido el nombre de Sub-Zero. Lo que pasa con esto es que Sub-Zero no es un personaje, es un alias, es un nombre código. Yo no diría que un manto, porque la única forma de que seas un Sub-Zero es que debes ser un descendiente de los Crewmancer. Así que, técnicamente, sí podrían haber dos personajes idénticos, pero con diferente nombre. Ah, ya lo hubo, para eso está Frost. En fin, por supuesto conocemos a Bi Han, el actual Noob Saibot, y a Kui Liang, el actual Sub-Zero. Pero, también está el abuelo de ambos, el cual según John Vogel, fue el Sub-Zero que enseñó a su Jinko sus habilidades durante el modo Conquest de Deception. Originalmente, el personaje que hoy por hoy conocemos como Sub-Zero iba a ser llamado Tundra. Por supuesto, esto fue descartado, pero no del todo exactamente. Como les dije en la curiosidad anterior, Sub-Zero es un alias, originalmente de Bi Han, probablemente heredado. En el caso del hermano menor, Kui Liang, este es Tundra. Se cambió de alias en honor a su hermano luego de que muriera por Scorpion. En el más reciente Mortal Kombat 11, tuvimos la oportunidad de desbloquear un skin clásico de Sub-Zero llamado Tundra. A partir de Mortal Kombat 3, a Kui Liang se le añadió a su aspecto una cicatriz para diferenciarlo de su hermano mayor. Sin embargo, esto fue un poco inconstante. En la versión arcade de Mortal Kombat 4, apenas salió, no la tenía. Luego volvió en Deadly Alliance y volvió a desaparecer en Deception. La historia detrás de su cicatriz difiere según la línea de tiempo. En la pasada, luego de escapar del Lin Kui para evitar la automatización, quedó marcado de esa forma. Aunque esto no fue explicado en ningún medio, según John Tobias era para que los fans teorizaran al respecto. En la nueva línea de tiempo, ya no había necesidad de asumir nada. Durante los cómics, Kane no lo marcó con un Kamidogu. Algo que muchos se preguntaron fue por qué el cambio tan radical en aspecto entre el Sub-Zero de Mortal Kombat 4 y Mortal Kombat de Deadly Alliance. Digamos que Sector, el que para ese momento ya era un Seaboard, al igual que todos los otros miembros, asesinó al gran maestro del clan por considerarlo inferior. Recordemos, este gran maestro era su propio padre. Kui Liang decidió ponerle un parado a este desmadre y por suerte, Sector aún no había tomado el medallón de dragón. Con este medallón, los poderes Sub-Zero se incrementaron increíblemente e incluso su apariencia se modificó. Básicamente, el medallón aceleraba su envejecimiento. Aunque, debo decir que probablemente ese efecto secundario fue descartado dado que en las siguientes entregas el personaje ya no se notaba de tan avanzada edad. Y ya que estamos hablando de Deadly Alliance, no olvidemos los artículos de la cripta. El artículo de esta ocasión, un vaso térmico hecho de titanio. Este material asegurará que las manos del gran maestro no conviertan el café caliente en helado. No lo voy a negar, quiero uno de esos. En los diálogos de Mortal Kombat 11 hay infinidad de referencias, pero mis favoritos son dos diálogos espejo. El primero es uno en el que Sub-Zero dice ser Bi-Han previo a su transformación en Noob Saibot. Al parecer crónica, sí lo trajo del pasado. Y en otro, Sub-Zero se enfrenta a nada más y nada menos que con su abuelo. Algo que extrañaba mucho era volver a hablar de la serie live-action Mortal Kombat Conquest. En esta serie vemos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el ritual que concluye su entrenamiento como un Creomancer. El liberarse a sí mismo de un gran bloque de hielo. Adicional a esto, el Sub-Zero de esta serie fue obligado por Shao Kahn a hacer una alianza con Scorpion. Lo cual no duró mucho tiempo porque la compañera del Shirai Ryu, llamada Peron, asesinó a Lisa, la hermana del Sub-Zero. Quizás esa hermana es una referencia a la que tenía Kwai Lian y Bi-Han que nunca apareció en ningún juego. Liu Kang no es el único personaje que constantemente ha sido mostrado como un dios. En su final de Mortal Kombat Armageddon, su medallón amplificó aún más los poderes de dios dados por Blaze. Esto convirtió a Sub-Zero en el dios del hielo, pero un dios falso. Los dioses consideraban que éste se había convertido en una deidad falsa, y ahora enviarían a sus campeones para cazarlo y destruirlo. Como todos los finales de Mortal Kombat vs. DC, Sub-Zero asumió el rol de un personaje de los cómics. Inspirado por uno de los invasores del otro universo, Sub-Zero decidió trabajar por el bien, pero bajo sus propios términos. Se convirtió en un justiciero solitario que fusionaría la oscuridad y el frío. Básicamente se convirtió en el Batman de ese universo. En la serie animada de Mortal Kombat de los defensores del tiempo, se agregó una debilidad que creo que es exclusiva de ese universo. Sub-Zero ve sus poderes de criomancer severamente debilitados en ambientes con climas muy calientes. Esto me recuerda muchísimo a Frozono de los increíbles. Una curiosidad que nos hace entender un poco el fenómeno Mortal Kombat de los 90s, es que el personaje Sub-Zero incluso inspiró a la creación de un personaje de lucha libre. El karateka profesional Ray Lloyd se inspiró en nuestro frío amigo para hacer a Glacier. Si vemos el traje del luchador, podemos notar claramente la similitud. En algunas ocasiones incluso se le veía con una especie de pintura haciendo alusión a la cicatriz del personaje en el ojo. Increíble. En la nueva línea de tiempo, gracias a la intervención de nuestro protector de la tierra favorito, Raiden, ya no fue Smoke el Lin Kuei que sufrió la automatización, sino Kuai Liang. Todo un éxito. Cuando los héroes de la tierra tuvieron la oportunidad de reprogramar al Seaboard y liberarlo del control, podemos notar en la pantalla que la temperatura interna del Seaboard era de menos 53 grados Fahrenheit, o lo que sería lo mismo, menos 49 centígrados. Una locura de frío. Sub-Zero fue uno de los personajes invitados para Injustice 2, aunque hay que decir que no fue el primero. Scorpion le ganó apareciendo en el primer juego. Lo más curioso es que el personaje parece recordar eventos de la línea de tiempo pasada, específicamente de crossover con DC, incluso mencionando a nada más y nada menos que Dark Hank. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasarle este video a ese amigo que dice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no sabía ni la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.